hola binario yo soy axel romero y te voy a enseñar a hacer esto seguramente te va a gustar porque son acciones que están dentro de una tabla yo lo hice porque al estar utilizando salmexap me di cuenta que editar un pedido a veces era muy difícil sabemos que el cliente a veces que nos dice yo ya no quiero ese artículo o de pronto también nos dice quiero más de ese producto entonces imagínate lo fácil que es editar o eliminar un producto desde esta vista desde la vista tabla pues te voy a enseñar aquí un pequeño truquito y pues yo espero que te guste si es así regalan un like y también te recuerdo que estoy generando contenido semana con semana y estaría muy contento de que pertenezcas a mundo binario entonces no se te olvide suscribirte regalarme un like y no se te olvide aprender aplicar y replicar vayamos a nuestra hoja de cálculo que para eso tenemos order header verdad aquí se almacena todos los pedidos y aquí el detalle muy bien entonces voy a ir a salmexap y yo cuando ingreso un nuevo pedido pues me pide los datos verdad pero cuando yo ya lo capturo y el pedido se encuentra en mi almacenamiento que es una hoja de cálculo bueno mira que yo cada vez que quiero editar un pedido y por ejemplo supongamos que ya no quiere llevar o quiere llevar más de este producto necesito darle clic aquí y le necesito dar editar y decir los artículos bueno pues vayamos a hacer esto que viste en la introducción bueno lo que vamos a hacer primero es que en pedidos vamos a ir a order header a la tabla order header que por cierto apps ya está cambiando y creo que ya sería momento de cambiar esta vista que tenemos por esta ok entonces para que nos vayamos acostumbrando si de pronto tú ya te acostumbraste a la otra bueno dale un switch pero yo ya voy a comenzar a utilizar esta que es la nueva versión recuerda que google está iterando constantemente entonces vamos a dar a mi tabla order header que es la de pedidos y aquí vamos a agregar una columna virtual mira que ya ha crecido bastante para agregar columnas virtuales en esta nueva vista e interfaz vamos a darle clic en el más a virtual todo vamos a darle clic y entonces vamos a darle el nombre de nuestra columna virtual le vamos a decir order header lo tengo en inglés que fue un pequeño error que ya les comenté que el contenido si lo estoy haciendo en español debería haber hecho en español pero bueno voy a continuar con la estructura en inglés order header edit para que no altere la estructura verdad y lleve una orden mi aplicación order header edit porque esta va a ser para editar y mira que aquí le voy a dar simplemente comilla a comilla como si fuera un espacio y le voy a dar save bien y le voy a dar nuevamente don't voy a generar una más y le voy a dar order header y le voy a dar delete pero sabes que antes de esto voy a eliminar esto porque yo no quiero a nivel header yo lo quiero a nivel detalle y entonces no es order header es order details vale entonces no hay ningún problema vamos a ir a buscar order detail donde está order detail aquí está entonces aquí si voy a ir a generar mi columna virtual add virtual column y entonces vamos a darle order detail edit listo y entonces mismo espacio vamos a darle don't y ya tengo mi columna virtual le voy a decir que es de sea de tipo texto y le voy a dar nuevamente columna virtual y esta se llamará order detail delete ok vuelvo a dar el espacio le doy don't y ya lo tengo ahora sí si no te identificó también el tipo de dato tú le puedes dar que sea de tipo texto bien le voy a decir ahora que no me lo muestre voy a darle save y entonces voy a ir a configurar estas acciones ok aquí me está diciendo que no existe dentro del esquema es como una una alerta ok bueno voy a ir ahora a mis donde están las acciones es con este rayito muy bien y voy a generar una nueva acción ok le voy a dar nueva acción y le voy a dar create a new action y aquí le voy a dar action order detail edit porque vamos a editar ok en donde vamos a editar en se llama order details ok y entonces aquí simplemente la primera opción está perfecto y lo que voy a decir es que quiero editar por ejemplo la cantidad bien entonces para editar la cantidad vamos a darle clic aquí y voy a darle esto un input ok un input el nombre de mi columna y le doy 0 le voy a dar save y también lo que quiero editar si de pronto quiero también el precio no le voy a dar clic en la fórmula y aquí le voy a dar otro input con el nombre de mi columna y 0 bien hasta ahí creo que vamos muy bien le vamos a dar save y en este caso vamos a ir a configurar la apariencia que es la parte que nos interesa si de pronto aquí vamos al pedido por ejemplo vamos al pedido no ha sucedido nada en especial ok no pasa nada sigo teniendo mi línea entonces ahora que es lo que voy a ir a hacer en apariencia como estamos tratando de editar vamos a colocar algo que diga edit o algo que nos identifique que vamos a editar por ejemplo me gusta este lápiz ok este lápiz y vamos a darle clic editar y aquí le vamos a dar esta opción aquí está el truco display in line y entonces aquí donde lo queremos desplegar en qué campo en qué columna y la queremos desplegar ok aquí no me está apareciendo porque lo oculte entonces vayamos a el detalle ok aquí a la tabla de detalles y entonces vamos a decirle que siempre si nos lo muestre vamos a darle save y entonces ya que está guardado vamos a ir a la acción que acabamos de generar en apariencia y vamos a seleccionar order detail edit vamos a darle save bien entonces esperamos a que se guarde y entonces vamos a ir a explorar ahora como está nuestra vista mira que aquí ya aparece ese lápiz no te preocupes ahorita vamos a reestructurarlo y a organizarlo vamos a hacer la otra acción entonces probablemente esta acción va a ser muy similar entonces vamos a darle action crear nueva acción y le vamos a decir aquí action order detail delete en qué tabla va a ir a hacer esta acción pues va a ser en order details vale y que va a ser va a eliminar algo verdad entonces delete this row y entonces le damos la apariencia le vamos a dar delete vamos a ver cuál es el que se acomoda más por ejemplo este sexto se ve muy bien y le vamos a dar display inline y aquí le vamos a decir que en la columna delete vamos a darle save y ahora sí ya que tenemos esas acciones vamos a dar la estructura y organización espero que hasta aquí te haya gustado bastante para eso cuando voy a menú voy a darle pedidos y voy a tomar un pedido que tenga varias líneas por ejemplo este mira que aquí aparece ya el botoncito verdad ahí aparece y ya puede editarlo desde aquí o eliminarlo desde aquí pero yo lo quiero en cierto orden incluso vamos a ir a vistas y vamos a ver todas las vistas que tenemos esta vista yo ya la identifique tú la podrías identificar por ejemplo de esta parte order details ok pero no es details es algo como inline ok porque lo muestra en línea obviamente y mira que cuando yo le doy organizar la columna que solo me muestra el producto me muestra la cantidad voy a darle en pedidos para que se vaya viendo el cambio de manera aquí en vivo con ustedes ahí está la quantity que más necesitamos el amount ahí está el amount y vamos a mostrar también el edit y al final el delete si de pronto tú lo quieres esto al inicio ok por practicidad también lo puedes tener así ok entonces ya es a tu gusto yo lo tendría al final ok vamos a darle save y ahora sí vamos a levantar un pedido para que esto que te estoy diciendo te convenza aún más y lo implementes en tu aplicación vale vamos a darle nuevo pedido y capturo que va a ser en efectivo agrego los artículos por ejemplo voy a decirle que de pronto el cliente sólo me está pidiendo dos no vamos a darle guardar y después se está llevando chipotle ajo se está llevando tres vamos a dar guardar uno más salsa bola de esa se lleva a uno entonces ya que está convencido el cliente que se está llevando esto simplemente aquí yo le voy a dar guardar mira que aquí me muestra este detalle y antes de generar el ticket yo podría decir sabes que la salsa bola ya no la quiero mira como estos 360 pesos que iba a cobrar al eliminarlo yo ya no voy a cobrar 360 ahora voy a cobrar 300 ok sin tener que darle clic aquí y eliminarlo pero ya no está llevando salsa bola pero quiere llevar otros manzanos entonces le voy a dar editar y se está llevando 3 le voy a dar guardar ok me dice que dato incorrecto porque seguramente ya no tengo stock suficiente entonces vamos a ver si de ajo si me permite si tengo lo suficiente si tengo lo suficiente y entonces vuelvo a cobrar 360 si de pronto dice sabes que si dame 5 de esto ok y ahí está aumentando y entonces se podría decir que ya yo podría eliminar de manera muy práctica todos mis líneas no las líneas de mis pedidos y de una forma muy práctica bueno yo soy Axel Romero espero que te haya interesado bastante este video y aquí te estoy dejando otro videito aquí está el planetita de mundo binario y nos vemos en un próximo video mientras tanto cuídate mucho mi binario favorito aplausos 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 aplausos